Bueno amigos que tal, buenas noches o buenas tardes o buenos días, no sé que horas van a ver este video Hoy siempre bienvenidos a acá, es buenas noches gente, estamos asando pollo gente Estamos asando el gallo, gallo asado, gallo turuleco, gallo turuleco Pumujeron a las peñas, mira que va dentro del pollo Ah, es de hierbabuena, es la hierbabuena, no la hierbabuena No es hierbabuena, que duro Bien, me imagino que sí ¿Cuál es? La ruda La ruda, no Cuando peleas con tu esposo Ah, porque muy amargo, no hombre ¿Será? ¿Cuál? La marihuana ¿La cuál? La marihuana, así le dice Sí, así le dice No, porque a la vez sirve como remedio también No, pero así le dice Es bueno para la muela Es bueno por remedio Y para su barra También Es bueno, esa es hierbabuena También es hierbabuena Es buena Sí, ya el día de hoy estamos preparando ya la cena Así es, ahí sí que para nuestros visitantes Ahí se está preparando la cena Ellos vinieron y querían probar un caldo de gallina Pues está bien, con mucho gusto Así es Así recibimos la necesidad Eso Así es Ahí está Ahí tenemos a nuestra niña Leandra Calidad Calidad Está bueno Ahí está Ahí estamos asando los pollos Las gallinas Una gallina y un gallo creo que va ¿Urrayos son los dos? ¿Urrayos mojados? ¿Urrayos mojados? ¿Allá está ahí? Allá está, miren Eso Eso Estamos asando las gallinas Bien asadito, miren Sí, miren Bendición de pollo Aquí está el pitiquí Eso, miren ustedes Ah, esta es la cabezo Qué lujepo Ahí hay Patricia Pata y pitiquí Con ese sueño Ah, lleva hierba buena Sí Buenísimo Perdón, ahí sí los estoy haciendo ahí Que se les antoje un caldazo ahí Sí, si ustedes quieren venir Bienvenidos acá Eso Y van a tener la dicha de probar este caldo de gallina Así así Y miren acompañado con una sopita de arroz También Miren, lo tienen, miren Qué buenísimo quedó el arrocito Con una pierna de pollo asado, miren Y con el caldazo de gallina criolla Buenísimo, buenísimo ustedes Ah, la jugosa está, miren, Toñete Qué jugosa está Hay un día que vamos a acampar en el río también Sí, es cierto Y vienen De repente, primero Dios Ah, sí Con la brisa del río Y con un aire fresco, ahí ven Calidad Qué lujepo de gallina Eso es lo bonito de separar Tener unos pollos, miren Ah, sí Y salir a buscar, porque hoy están caras Ay, carísimo, buen Ajá, están caras las gallinas No es como cuando uno tiene y decir Esta me voy a comer Y lo agarra y ahí, vámonos Ya, así, ya, sí 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 ¿Qué fue? Va a sacar un poco Y Rosy Vamos a colocar acá a Rosy Está picando la cebolla Está rosy Está picando la cebolla Para el chile Sí, ve, mirá Ahorita sí va a salir así Ahí está, miren Mira, bien picada la cebolla Cebollita Y el chile está así nomás, eh Aquí está el chile Ajá Ahí ¿Va a que sí? No caes Ya Ay, yo hice platito con los canabines nomás ¿Sí, eh? ¿Quieres que no caen? Ahí están, así el chile, eh Ve, ellos lo quieren en un conjunto grande Ahí está bien ¿Va a que sí? Sí, sí, sí ¿Va a que sí? Sí, sí, sí ¿Cómo no traes el sabor de limón? ¿Miren? ¿Es igual? No, igual Puro chiltepín Puro chiltepín Ya, no se lo tiene ¿Puro chiltepín? Puro chiltepín ¿No? ¿Así se llama chiltep? Sí Chiltep se llama con cebollita y limón Ahí está, miren Con cebollita Ahí está Toque de sabor, eh Buenísimo, buenísimo Está bueno, Rosy Ahí está, miren Sí Solo que vamos a agregar un poquitillo de agua Ahí tienen los chiltepes Cebolla y limón Pica molalín No, me ardió ayer Ay, joder, con el limón En la mañana, de la noche y la tarde Ay, joder Sí, fue como Sí, cierto, ustedes Cierto, cierto, cierto Sí, fue Puchicalera Buenísimo, buenísimo Miren Miren, miren Miren cómo está De re chupete ¿De verdad te gusta la molleja? Y ahí está el otro, eh Está buenísimo ¿Cuál le gusta, Boris? ¿Cuál le gusta, Boris? Ah, el pizziquí ¿Y usted, Elena? ¿Y a usted cuál le gusta el pollo? Yo, el pulito Ah, el culito ¿Y a usted, Toñita? ¿A usted? Ah, a mí me gusta el... La espalda Canoa Ah, la espalda Y a usted, Leandra A mí me gusta la pechuga Ah, la pechuga Chica Ah, la ala La ala Sí Es que él quiere salir volando Ah, la pierna Hola El cuadril Y la... Pero justo con la pierna ¿Y Magalí? Lo que le toquen Lo que le toquen Ah, ah Va al pinche Ah, no Tiene vitamina Sí Alba a todo Sí Alba a todo Porque el calcio Todo Mira, además Bueno, mi prima No hace mensal Ah No tiene defienda Los imágenes Los imágenes Entonces Se acercó la prima Era yo Con mi hermana La prima El acollito Se acercó Con mi hermana Con mi hermana Eso estoy viendo Hola Ah, sí Ahí está Está viendo Está bien ahí Que vas a devolarle ¿Cuál? ¿Cuál? Vamos a ver ¿Cuál? ¿Cuál? Ah ¿Cuál? Ah Los huevitos Los huevitos De la gallina Por eso estaba viendo aquí Quería meter la cabeza Por él le hice así De igual Ah, pero estaba Estaba viendo Dije Que puchica Ahora Dije Que me quedé viendo ahí Sí Ah Los huevitos De la gallina Así fue como estaba La agua Como está pichona Sí ¿Qué? Se va a despedacear Lo que es el pollo Sí Vamos a despedacear No va a estar bien Está algo calentito Ah, sí Como se acaba de De poner la sangre Allá 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 Preparando Lo que es la cena Ah, sí La cena Con la roquita Ya lo sacamos Sí Ya lo sacamos Ahí Que miren Ustedes Que quedó De re chupete Puedo El pollito Con Las gallinas Ahí asadas Con caldito Para chuparse Los dedos No, hombre Es que miren Que Que buenísimo Esto Así que Quedo Para chuparse Los dedos Ah, sí Porque Ahí se le puede echar Unas gotitas de limón Piense yo Ah, queda rico Con encima El caldo Cabal O algunos Le echan así Como está el pollo Así, ve Le echan unas gotitas De limón Queda buenísimo Ah, sí A uno le gusta Que el limón A usted, Rosy Bien Bien va Va que sale Más bueno Le da un toque De sabor Que es ahí Está lavado Mi mano Sí Ahí sigue todo Siempre Cada vez que hacemos Algo De cocina Siempre nos lavamos Las manos Así es Ah, mira El queijito Tiene que ir Con su compañera Ah, la gran Miren que rico Uy Uy Chica No, pero que si Quedo bueno el caldo Que tal La calidad Uy Chica Noe Quien se lo mira Va Que vida Esa Chica Ala Que bonito De veras Miren Usted Ajá Ahí están Todos Nuestros visitantes Miren Y que ya Listo Ahí para Para disfrutar De la gallina Usted Listo ya Ala Pues ahí En unos instantes Vamos a pasar Lo que es La cena Una deliciosa Gallina O sea Miren Ala No En serio Una gallina Asada Ahí miren Con caldazo De gallina Caldazo De gallina Criolla De la Kirikin Ajá Hecho por Sus delicadas Manos Sí Van a ver Vamos a probar Vamos a finalizar el video y continuamos en breve No 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 No